Listos, se da la partida de la octava y última carrera, mil metros a la distancia. Va saliendo por dentro Gran Ópera a buscar la punta. Por mitad de pista, Princesa Úrsula se va colocando en el segundo lugar. Aragonés está tercero. En el cuarto lugar se aprecia Old Trafford. Más atrás se aprecia Fergie Queen. Llegan a los 600 metros por dentro Gran Ópera y Princesa Úrsula por en medio. Tercera se aprecia a Aragonés. Cuarto Old Trafford. A continuación Fergie Queen muy abierta. Llegan a los últimos 400 metros Gran Ópera por dentro y Princesa Úrsula por fuera. Por en medio lo hace Aricú. A dos cuerpos cuarto Aragonés. Quinto Sansón. Faltan 150. Aricú por en medio alcanza y domina. Va sacando dos cuerpos de ventaja. En el segundo puesto va quedando el Rachid. En la punta Aricú, cuerpo y medio. El segundo lugar en línea. Tártaro junto con el Rachid. Cuarta María Jesús. Quinta Linda Mimi. Luego Old Trafford. Enseguida Aragonés. Sansón y el resto Escalonado. Gana la octava y última carrera. El número 5 Aricú. Con Brandon Tapara.